Es el esfuerzo final de la campaña y tanto Donald Trump como Hillary Clinton ponen toda la carne en el asador. Estos últimos días visitan en una carrera casi frenética los estados clave que aún podrían ganar cualquiera de los dos, en especial Florida, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Iowa, New Hampshire y Nevada. En las carreras reinidas donde el voto latino va a ser la diferencia y son exactamente nuestros estados. La diferencia en las encuestas es muy estrecha y varía constantemente, pero lo que parece claro es que será una pelea muy reñida. La estrategia de Trump es evitar cualquier polémica que pueda descarrilar su recuperación en las encuestas. Tratemos de enfocarnos más en lo positivo que es cómo se va a solucionar la economía y el problema económico. Hillary Clinton también se enfoca en los temas pero ataca a Trump especialmente en dos puntos. Dice que no tiene el temperamento para ser presidente y lo acusa de denigrar a las mujeres. El voto femenino va a ser crucial en estas elecciones, no solamente porque la mayoría del electorado en Estados Unidos son mujeres, sino porque votan en una mayor proporción que los varones. Hillary cuenta con oradores muy influyentes que están dando la vuelta al país, como el presidente Obama, Michelle Obama, Tim Kaine, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, o Bill y Chelsea Clinton. Trump usa a su candidato a vicepresidente Mike Pence, a sus hijos, a su mujer, a Rudy Giuliani y a Newt Gingrich. El presidente Obama dijo hoy que si gana Trump arruinará todo su legado. Y además criticó al director del FBI por comunicar al Congreso que está investigando nuevos mensajes electrónicos de Hillary Clinton. No podemos hablar con información incompleta, afirmó. Hay una ley que impide hablar sobre investigaciones en marcha, en especial 60 días antes de unas elecciones. Por otro lado, el funcionario del Departamento de Justicia, encargado de investigar los correos electrónicos de Hillary Clinton, avisó al jefe de la campaña de Clinton, John Podesta, sobre cuándo comenzaría el gobierno a publicar los correos. También le dio otros detalles relacionados al caso. Las últimas revelaciones de Wikileaks revelarían un conflicto de intereses e indicaría favoritismo hacia Clinton. Una de las principales prioridades del presidente Obama en esta fase final de la campaña es motivar a la población afroamericana para que salgan a votar por Hillary Clinton y que la apoyen de la misma forma que lo apoyaron a él en el año 2008 y en el 2012. En Washington, Pablo Gato, Univisión.